día vamos a grabar otro vídeo y abriéndonos y en estado que estén regalando comenzamos tengo nervios pero es que toque algo bueno y también voy a abrir mis otras cuentas ya ahora son cien, no se como, voy a demorar un pluton, unos 15 minutos pero igual, seguimos abriendo te veo que falta mi otra cuenta mis otras cuentas ya, a ver pero a tu poco especial estás buscando poco especial poco especial, muy extraño ya seguimos super especial puntos de fuerza super especial no toca épico ni mítico de legendario por ahora por favor yo no se contando así que por favor amiguitos cuenten cuantos voy a a ver a ver seguimos a ver seguimos a ver seguimos no creo que voy a cobrar no creo que voy a cobrarla porque aquí aquí tengo ya muchos braves así que no creo que toque nada bueno bueno yo creo eso lo que no toca ninguno se duele seguimos nos seguimos nos seguimos ya todo bien todo bien ninguno se originario que mal no está tocando nada no tampoco con 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 no tampoco especial especial otros 10 créditos especial especial épico sin crédito sin créditos sin créditos especial 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 sunset especial super especial 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 Superespecial El pico 100 deditos Si 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 Superespecial 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 Especial 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 Epico Especial Superespecial Especial Especial Epico Sin créditos Sin créditos Sin créditos Sin créditos Se lo pido Créditos Un espercado Un esquí Se lo pido Tengo nervios Ya no está bien Squid Conejito Lunar Bueno Todavía De해� cordias Su Este Bueno Yo seguimos Especial 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 Superespecial Picos Sin créditos Sin créditos Sin créditos Sin crédito Especial 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 En Congreso Especial, épicos, sin créditos, sin créditos, sin créditos, sin créditos, especial, les doy a nosotros, tocan los créditos, especial, 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 épicos, sin créditos. Sin créditos, sin créditos, más, épicos, sin créditos, sin créditos, sin créditos, especial, super especial, especial, épicos, sin créditos, sin créditos, sin, especial, especial especial ya por favor créditos 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 o otras solo créditos o otras una hipercarga al menos para mi primo jesús o sea lo va a utilizar yo no lo voy a utilizar nunca por eso lo tengo a rango 20 especial épico por favor sin créditos, sin créditos, sin créditos si, si, si bien, bien, bien bien, bien bien bueno, no está mal falta poquitísimo poquitísimo para ganar Manchester poquitísimo bien bueno, voy a elegir el resto, elige la skin que nunca voy a jugar con él pero por esta vez vamos a jugar una skin vamos a jugar una partida con Squid pero no le diga nada mi primo por favor si no se va a enojar conmigo a ver, seguimos ya ya para la final de la partida vamos a ver mi otra cuenta espérate espérate, espérate bueno, ahora vamos a ver mi otra cuenta que es mi camino 1,2,3 ahora hola hola amiguitos estamos en este canal estamos en Yamara bueno yo voy a abrir mi premio que están regalando los 100 estados legendarios ojo que jueguen hoy día ya y entonces voy a abrirlo ¿vejamín, tú lo vas a abrir? si, abriendo ya lo abrí mi cuenta de cochino falta poco para más y ahora sí voy a abrirlo yo yo también voy a abrirlo en el espera, espera en mi cuenta del del yo lo estoy abriendo yo toqué buena suerte me toca por los stickers oye, ¿cómo se llama más? ahora sí me toca los 100 estados legendarios ahora sí voy a voy a abrir voy a abrirlo si están los legendarios bueno, no es la agenda mítico me tocó mítico no me dirías que es Bea a Bea esa es la que le tocó la mariquita como a mí épico épico me tocó épico antes ok, por especial épico otra vez vamos a ver que toca por especial crédito tienen créditos estamos bien a ver muy bien me tocó ni siquiera me tocó una ya perdí a mí ya perdí la esperanza solo me tengo un problema ya perdí también aquí me falta un montón bueno sí, yo también una especial falta un montón ya perdí la esperanza pero me falta mítico a ver que me toca mítico me saluda Edgar ¿qué te tocó? me tocó una skin de Edgar ¿edgar? sí, una skin de Edgar a ver que skin Edgar de enmascarado a mí hoy me voy a demorar demasiado tiempo en abrir esto bueno, yo voy normalmente y no me toca ningún estado legendario a mí tampoco mi agenda super especial lo más me toca y especial no, no hay forma que toque legendario a mí sí, sí no hay forma no hay forma sí, sí no, no me va a tocar épico épico me tocó épico mí también no no no, por favor yo quiero una una legendaria 500 monedas pura chatara me está tocando super especial a mí me toca por la madre voy a estar millonario nomás sí, yo también solo voy a estar millonario de jamín voy a tener ansiado de dinero fuera monedas mucho dinero nomás me da sí a ver a ver ya me da buena suerte épico nada ya se me va a acabar con los épico a ver mítico ¿qué te salió? a ver otro super especial super especial ¿te tocó un brawler o no? super especial ya va tres super especial bueno ya demasiado super especial ya me está colmando la paz ahora sí épico pues mítico ¿qué me toca? a su ya aquí no más solo me gasté mi tiempo solo por ganar ¿espera qué? épico otra vez a una forma de mandí no tengo mandí así que no me super especial super especial no me toca nada ay me está tocando puro mandí no me toca ninguna esquí no me toca nada un legendario y me toca ninguno ¿qué? un legendario un legendario sí de verdad no me está bromeando no me está bromeando de verdad voy a ver que va a tocar ay bro buena suerte te lo pido te lo pido te lo pido te lo pido pero es el peor 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 ahora ya volví ya volví después de unos tiempos ¿ya sabes que me tocó? hay que decir me tocó este me tocó este una habilidad de col que me toca nada así que te tocó en el legendario me tocó una habilidad de col por favor espero que esté otro legendario te lo pido y que sea más que sea más cool porque me toca legendario me toca puros especiales a mí parece que yo voy a ser millonario cuántas especiales me van a dar épico hasta el fin también monedas especial épico 200 monedas 100 monedas 50 monedas 50 monedas legendario ¿qué te va a tocar? voy a tocar legendario ¿qué te tocó? ¿qué te tocó? ¡hoy, ayaki! ¿qué te tocó? ¿sabes qué me tocó? ¿qué? me tocó este ¿cómo se llama? ¿qué? me tocó me tocó me tocó me tocó de brawler otro legendario ¿de brawler? otro legendario legendario ¿legendario? espero que sea un legendario espero que sea otro cool espero que sea un cool por favor te lo pido no, no, no a ver es súper especial no, no fan pulpo fan pulpo ¿qué te tocó? ¿qué te tocó? la skin de fan pulpo ¿qué? la skin de fan pulpo no voy a seguir un súper especial esos son de otro vecino amigo no le hagan caso mítico y un brawler un gachet de barrio ay súper especial especial épico un brawler súper especial especial por favor que me toque buena suerte ni siquiera me toque este legendario 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 otra vez ¿qué te tocó? voy a ver voy a ver voy a ver no me digas no me digas hay skin de pan como un de que me lo entiendo a mí también me tocó esa pero en la cuenta de Luli solo falta que me toque pan yo no tengo pan solo falta que me toque pan por favor dios quiero pan quiero pan quiero pan queda pan queda pan por favor me tocó una habilidad de col de col manquillo me digas cuando ya acabaste de los 100 estados legendarios queda pan épico otra vez oh mira de Jesse este triste me tocó kit enojado antes de sticker dije ¿cómo se llama? emote ya me estoy olvidando hace mucho tiempo ya que no juego esto mucho mucho necesito te tocó un brawle ¿verdad? te acabaste de los 100 estados legendarios sí a mí también ¿y qué te tocó? ¡ah! chicherías pero ya al menos tengo un brawle nuevo que es colet ¿ya jugamos un ratito? ah la última vez yo tenía mandy yo pensé que no tenía mandy yo pensé que no tenía mandy pero sí tengo espera tengo pan también tengo pan ¿quién es amandy? ¿cómo vas a tener mandy? bueno ya vamos a jugar un ratito ya yo también voy a decir es que la última vez estaba me tocó este el estando me tocó un lejen un un este un mítico y me salió pan y por fin tengo colet por fin aunque no me acabo de tocar gemas no toca gemas bueno ya amiguitos nos despedimos chao chao chen chen a chen te